Cada silencio en tu boca Cada silencio en tu boca Parece la muerte Y aunque la muerte en verdad Es un día sin verte Un día lejos de ti Es un sueño sin alas Una retórica triste Un dolor que no acaba Amame en la soledad sin prisa Amame y arrancame la vida Amame y no escuches lo que digo Si he de morir Amame y arrancame la vida Amame y no escuches lo que digo Y si he de morir Me moriré contigo No me puedo desprender De tu nombre sin sentir caer Mi esperanza a los pies De algún Dios que ya no ves Cada silencio en tu boca Cada silencio en tu boca Parece la muerte Aunque la muerte en verdad Es un día sin verte Amame y no escuches lo que digo Amame y no escuches lo que digo